Lo que nos hace diferentes en el mercado inmobiliario, yo creo que la diversidad, pues aquí hay prácticamente dos culturas, yo siempre digo que Iván es un gringo paisa, él trata de ser paisa, pero su cultura, su crecimiento es muy americano, entonces yo creo que eso nos hace diferentes también, podemos entender. Yo pienso, o sea, yo tengo una educación y una forma de hacer negocio que es muy americanizado, o sea que puedo identificarme bastante con los clientes de otros países, de explicarles cómo son los temas y las formas de hacer los negocios aquí en Estados Unidos. Sí, yo pues soy muy colombiana, entonces la cultura latina, el español y todas las cosas que tenemos cerca, porque es que estando en Miami estamos muy cerca de todas esas cosas. Otro tema para mí que nos diferencia mucho con muchos de los agentes inmobiliarios es que somos un equipo de marido y mujer, esposo y esposa, y entonces muchos de nuestros clientes son esposo y esposa. Mónica se diferencia mucho, o sea, se identifica mucho con los sentimientos, con la mujer. Sí, pues las cosas son prioridades para una mujer, qué le gusta de la casa, los espacios, las cositas pequeñas, la cocina, y Juan habla mucho más de la parte financiera. Y yo pues a veces, el marido, que hay veces toma el tema económico, financiero, pues entonces yo sé cómo explicarle a él las finanzas, la economía, los precios, todo ese tema. Entonces, y como somos marido y mujer, pues también hay veces nos podemos repartir el trabajo. Somos dos personas que cumplimos el trabajo de uno muchas veces, entonces hay veces ella puede atender o yo puedo atender o juntos. Sí, sí, eso es importante. Y bueno, lo que tú dices, identificar lo que son prioridades para cada uno en tema de marido y mujer. Yo pienso que nuestro equipo de trabajo nos hace muy diferente, porque tenemos muchas personas que nos ayudan. Esto sería muy difícil hacerlo solos. Tenemos un equipo de mercadeo, tenemos una parte importantísima que maneja todas las operaciones de nuestro negocio, los contratos. Sí, uno de los mitos más grandes en la parte inmobiliaria es que solamente abrimos y cerramos una puerta y mostramos una propiedad y se acabó. Detrás de esto hay un gran, gran trabajo que es los contratos, el tema de conseguir los contratos. Entonces, para eso tenemos un coordinador de operaciones que es la que maneja todos los procesos de todos los papeleos, todos los temas legales y mercadeo. El mercadeo es de la forma de exponer su propiedad o nosotros tener acceso a propiedades y poner nuestro nombre al frente para las propiedades que representamos. Entonces, también tenemos una persona que solamente se encarga en mercadeo, fotos, videos, drones, cámaras, luces, medios sociales, Instagram, Facebook, todos esos temas. En eso sí es muy importante que nos acordemos que nosotros tenemos una marca enorme detrás de nosotros que es Sotheby's International Realty, que es una de las compañías más grandes de subastas a nivel mundial, de subastas de muy alto perfil. Y tiene una parte de real estate que es increíble y nosotros estamos apoyados por ellos que estamos en 80 y muchos países. Ya se me olvidan hasta cuántos todo el tiempo vamos subiendo. 81 y luego en cada país hay un montón de oficinas y todas nuestras propiedades van a esas oficinas. Tenemos ese privilegio que la marca nos permite llegar a todas partes del mundo, a muchos agentes, que obviamente es una exposición enorme de los productos que manejamos, que se ponen en el mundo, en todos los idiomas. La plataforma que tiene Sotheby's de Mercado es increíble, tenemos Washington Journal, tenemos New York Times, es innumerable, es mucho, es mucho. Otro tema que también nos diferencia mucho es que somos, y es muy importante, somos agentes inmobiliarios que hemos decidido esto ser nuestra carrera. O sea, no somos, hay muchas personas que dicen, no, yo hago real estate part-time y también soy un bartender. Nosotros de esto vivimos, nuestro triunfo es el triunfo de nuestros clientes, dependemos de que tengamos sabiduría, de que aceptamos todo lo que está pasando en el mercado porque lo estudiamos y lo vivimos diario. No tenemos ninguna otra forma de nosotros ganarnos el día a día. O sea que, 23 años, 17 años, en esto hemos aprendido, y como le digo yo a muchas personas, mis errores ya me han dado más sabiduría para no cometerlos con ustedes. Sí, pero yo pienso que agregando a eso un poquito, es la pasión que le ponemos al trabajo. La verdad, yo vivo enamorada de mi trabajo, del día a día, de todas las cosas que trae, porque el real estate es un poquito complejo. Y lo que decía Iván, la gente piensa que solamente abrir una puerta y mostrar una casa y se acabó. Hay muchas cosas envueltas que también tienen involucradas las personas que hacen una transacción, un comprador, un vendedor, una familia, una reubicación, porque personas se vienen de otros países, un cambio de escuela, un cambio de vida, porque muchos de nuestros clientes dejan sus hijos ya en la universidad, sus casas se vuelven enormes para mantener, ya no quieren estar ahí, y son procesos que vivimos con ellos de la mano, que los acompañamos en ese cambio de volver a ser novios, como siempre les digo yo a ellos, porque dejan sus hijos en la universidad y ya otras vuelven a ser novios, crecer los hijos. Nosotros hemos visto montones de familias que conocemos sus hijos pequeñitos y los vemos ir al colegio, vemos que se gradúan de la universidad. Entonces todas esas cosas las hacemos con tanta pasión y con tanto gusto que en realidad creo que eso nos diferencia mucho de muchas otras personas que están en este negocio. Otra de las cosas que me parece a mí, que me gusta mucho hablar con mis clientes, es que yo quiero que ellos tengan transacciones tranquilas, donde disfruten los procesos de las compras. Es un proceso muy emocional, es un proceso que es demasiado, puede ser estresante si no están bien llevados de la mano de alguien que conozca y que los pueda dar tranquilidad. Sí, tanto el que compra como el que vende tiene diferentes emociones y son procesos que son un poquito estresantes a veces. Y a nosotros nos gusta, o sea, disfrutamos ir con ellos de la mano en todos esos procesos. Nosotros nos gusta y lo hacemos con mucho amor. Dales calma, dales tranquilidad. Sí, y muchas veces no saben, porque apenas están llegando acá, no saben cómo conectar la luz. Entonces no tenemos ningún problema en conectar la luz, son señales cómo conectar la luz de una propiedad cuando la compran. Hacer una aplicación a una asociación, que mucha gente se muere de la angustia porque no sabe cómo funciona. Son muy pequeñas cosas y muchas veces también cuando tenemos clientes que tienen viviendas de vacaciones, pues se sienten como solos, sienten como que cierran su casa y se van. Ese tema me hace acordar mucho también la razón de que Mónica como mujer identifica muchas de las necesidades de la mujer, que ella está buscando apenas compre la casa. ¿Quién le limpia la casa? ¿Quién le puede hacer ciertas reparaciones a ciertos temas? Hay contratistas. ¿Quién le ayude con dónde hacer las compras? ¿Cuáles son los mejores mercados? Las cosas donde se identifica la mujer, ahí entra Mónica, o sea, que termina la transacción y sigue la amistad y sigue el servicio. Y por mi parte, por mi parte, Iván, ¿dónde compro esto? ¿El carro? ¿Cuál es el mejor lugar para comprar un carro? ¿Cuál es el mejor lugar para yo comprar este tipo de cosas que me gusta a mí? Hacer esta actividad, este deporte, los fines de semana, ¿dónde la pasamos? Como pareja, entonces nos identificamos mucho con las parejas también y podemos identificarnos con ellas mucho más fácil. Eso nos diferencia bastante. Sí, eso es increíble. El tema de las propiedades de vacaciones es también importantísimo porque también tenemos un equipo que nos ayuda con el manejo de esas propiedades de vacaciones que la gente siente que como que cierra su casa y queda como abandonada. Nosotros siempre estamos rodeados de gente que nos ayuda, con los que podemos contar, para que los clientes estén tranquilos. Nosotros no ofrecemos una transacción de un cierre de una casa, compro, vendió y ya, nos desaparecemos. Nosotros siempre estamos ahí y creamos esas relaciones con los clientes en los que ellos pueden sentir que pueden contar con nosotros como amigos, como ayuda, que sienten como que hay siempre, hay un soporte para ellos después de que hacen una transacción, después de que cierran una casa o venden una casa. Con eso les decimos que, por eso somos diferentes, los invitamos a que tomen un café con nosotros, nos entrevisten y nos encantaría trabajar con ustedes.